Cuéntame, 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 cuéntame. ¿Qué le estará pasando a Nodal, chicos? ¿Qué le estará pasando a mi don Alombre? También que va en la carrera y pues ya anda haciendo desastres. Pues Nodal se tenía que presentar en Colombia este fin de semana. Y no se presentó. Ya sería la segunda vez que Nodal falta a Colombia, ¿no? Entonces, miren, al momento de que no llegó, vean nomás cómo se puso el público. Se puso muy alebre estado. Vamos a ver. Mirá, 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 mirá. La culpa no es ni de las sillas, ni de el evento, ni de tantalismo. Son cosas que les salen de las manos. Agradecemos su comprensión. Agradecemos la cultura falsa que siempre les caracteriza. Y en verdad, muchísimas y muchísimas gracias por su comprensión. En casa nos esperan. En casa nos esperan. Las vallas tampoco tienen la culpa. Está súper bravo. Y es que el animador la tenía cañón. Imagínate, no pueden aventar las sillas. No es culpa de las sillas ni del recinto. Pues no, pero bueno, pues mira, la gente pues se enoja. Porque a ver, pagan un boleto y luego la verdad es que luego se hacen guajes y ya no le regresan el dinero. Pero entonces, pues yo puedo entender al público. No estoy a favor de la violencia y creo que no está bien hacer este tipo de cosas. Pero bueno, al final del día, pues la gente reacciona. Aquí la cosa es que dijimos, bueno, qué onda. ¿Por qué faltó Nodal? Y sacó un video que dice lo siguiente. Vamos a ver. Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. El día de hoy llevo intentando llegar a medallos de todas las maneras posibles. No he podido. Tomé dos aviones diferentes. Hubieron dos fallas técnicas. El clima no es todo a nuestro favor. Espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control. Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable y que también ustedes se llevarán una noche inolvidable. Desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon. Ahí está mi equipo de trabajo, está mi producción, está mi mariacheño. Todo estaba 100% confirmado. Los empresarios hicieron un gran trabajo. El elenco, todo, todo estaba perfecto. Simplemente las cosas no salieron como se planearon. Una disculpa de lo más profundo de mi corazón. Espero tener la oportunidad muy pronto de ir y cantarles y pasar una gran noche con el Forajido Tour. Los amo mucho. Espero que disfruten mucho el resto de su noche. Dios los bendiga. Mucho, mucho. Mira, estás de acuerdo con que hay mi quizá no da. Parece que se le picó chapopote con esos tantos tatuajes. Bueno, este, porque es guapo. A mí se me hace guapetón. Está bien. Yo sé que hay cosas ajenas a ti que pueden hacer que no te salga el vuelo, que no estoy de acuerdo. No hay que ser tan duros en este rollo. Pero a ver, te pudiste haber ido un día antes. O sea, yo creo que hay que ser muy profesionales. Este, y por ejemplo, tengo una conducción, primeramente Dios, en Tijuana, en junio. Y me dice la chava, ¿qué onda? ¿Cómo temeros? O sea, te vuelo el mismo día un día. Dije, no, un día antes. Porque, pues, oye, hoy por hoy, las cosas de los vuelos están, y más en esta ciudad, como en el nuevo aeropuerto. Están muy complicadas. No te puedes arriesgar a irte al mero día. Se perdona cuando tienes show un día antes y no puedes estar. Pero no fue el caso de Nodal. Aparte, Nodal tiene avión privado, tengo entendido, ¿no? O sea, yo tengo entendido que tienes avión privado. O sea, yo creo que nada justifica. Porque, oye, avión privado. Estabas en Los Ángeles. Y digo esto porque ven el video que circuló, en el cual ven a Cristian Nodal de fiesta un día antes. Bueno, lo que dice, lo que se estaba rumorando, es que este video sale un día antes con una rubia. O sea, Nodal quiere una rubia, pase lo que pase. Entonces, vean nomás el video en donde lo ganaron de fiesta un día antes. Y esto fue lo que molestó a la gente. Vamos a ver. Ya no me dio pedo. Allá está Cristian. Entonces, es lo que le molestó a mucha gente de Colombia. Y por eso han de haber puesto así. Porque, pues, están viendo que este niño un día antes, en vez de estar descansando, haciendo check out, digo, sound check, estando ya en Medellín, donde tenían que trabajar, pues, estaba de fiesta. O sea, en verdad, ¿no? Está muy cañón. Y es que ha sido una tras otra. No sé en qué lugar también nos llegó. Y la gente le empezó a gritar, lo abucharon. Le gritaron, preferimos a Lupillo. Este, no, no, no. Empezaron, viva Belinda, viva Belinda. O sea, le empezó a ir muy mal. Cuando antes Nodal se presentaba y todo el mundo, eh, Nodal. Bueno, ya no. Está bien complicado. Y después sube un video ayer, transmitió en vivo en su Instagram, con una periodista de Colombia. Y explica lo que pasó. Vamos a ver. O sea, él explica que, igual los de las condiciones climáticas, que la vez pasada tampoco pudo llegar, porque en el hotel tenía secuestrado su grupo de mariachi. Explicó muchas cosas, pero mucha gente en este chat me dio, me llamó la atención que lo criticaron mucho. O sea, todo ese amor a Nodal hoy por hoy ya se está transformando en otra cosa por parte del público, porque lo abucharon. Dijeron, Belinda, es mejor que tú. Eres un, ya saben qué, sangrón. Este, ya se te subió, no nos quieres. Entonces, y esto fue un poquito lo que explicó en el en vivo de ayer. Presenciar un show que nunca fue. Pues que lo lamento mucho, mucho, que de corazón los amo mucho, los, ¿sabes? Desde que entré a Colombia ha sido para mí como mi segunda casa. Siempre me han recibido con mucho amor, mucho cariño. Y me da mucha pena, me da mucha tristeza, mucho coraje, no haber podido estar allí. Y espero que haya una oportunidad muy pronto para poder cantarles, darles mi show. Y, pues, espero que salgan los menos afectados posible. Como te dije, de la parte, los empresarios van a poner de acuerdo ahí para reembolsar o ver qué decisión para que la gente no salga tan afectada. Y, nada, de corazón espero volver y poder dar mi show esta vez y que todo salga perfecto. Ya para finalizar, ¿estás contemplando de pronto realizar un show gratis o algo para todas las personas que de pronto se quedaron esperando? Claro, pues, ¿sabes? Es algo de redimirse. Yo, de verdad, me pesa en el alma, en el corazón, porque eran alrededor de 25 mil personas, ¿sabes? Era un momento que iba a marcar en mi carrera, un momento que iba a ser inolvidable, tanto para el público como para mí. Y, claro, que quiero volver y quiero redimirme de esa manera, ¿sabes? Aunque yo sé que es un poco complicado y todo. Yo estoy en la mejor disponibilidad porque amo mi Colombia y no quiero que tengan ese concepto de que fue porque yo me robé un dinero o porque no quise ir o porque simplemente, ¿me entiendes? No es por ahí. Listo. De pronto, una última pregunta. A futuro, ¿vas a contemplar de pronto todo el sistema? Pues está cañón, chicos. Está cañón, la verdad es que, a ver, para empezar, no da el perdón. No se trata de que, a ver si le regresan el dinero, se los tienen que regresar. Ellos no tienen la culpa. Mira, yo no sé, no sé si te fuiste de fiesta, yo no sé si, no sé, pero la gente no tiene por qué pagar por tus errores. Perdóname, es la verdad. O por las inclemencias del tiempo. O sea, la gente no tiene, a la gente se le debe un respeto. Y a la gente, por lo menos, le regresas el dinero. Un concierto gratis estuvimos leyendo ahí los comentarios, manito, estás muy mal parado ahorita. Qué lástima, no da, yo no te critico. Realmente yo creo que eres un gran artista. Pero hoy por hoy también deberías ir con algún pastor, con algún padre, que te chequen, porque a lo mejor por ahí te echaron brujería, ¿eh? A lo mejor algún envidioso que no está soportando tu éxito, o a lo mejor alguien quien está enojado o enojada contigo, pudo haberte echado por ahí una situación. Porque en verdad, amigo, el éxito no perdona, y tú y alguien con éxito eres tú. Así que también estaría bien porque, pues, puede que te estén trabajando con algo. Yo sí lo creo y sí lo pienso. Pero, a ver, aquí el profesionalismo. La verdad es que creo que al público te le tienes que cumplir y no es opción. Y a ver si le regresan, se lo tienen que regresar, en verdad. Y luego ya me acordé, fue en Chihuahua lo que pasó de lo que le quitaron de Lupillo, porque sí llegó, pero llegó tres horas tarde. Oye, ¿qué onda? Y lo vemos ahorita mucho de fiesta. Amigo, que no se te olvide que esto es muy efímero. Y como estás arriba, también estás abajo. No te confíes, no tal. Pero bueno, igual es una lección que tienes que aprender. Pero bueno, está muy cañón, la verdad. Yo sí pienso que... Ay, mira, me están diciendo Julián Álvarez que le mandé una felicitación a su hija. Ashby, al aire, por sus tres añitos. Ashby, te mando un beso hermoso a tú y tu mami. Son unas preciosas, que Dios me las bendiga y que cumples muchos años. Entonces está muy cañón. Dice, la mamá de Belinda le hizo brujería. Yo también lo creo, dice Angie. Brujería, eso es irresponsabilidad simplemente de Diana Vázquez. Ah, no, sí. Lo de no cumplir es irresponsabilidad. Pero ya el hecho de que la gente ya no lo esté queriendo, que lo vemos como así, como apagado. Yo creo que alguien le está chupando, además de eso, la energía. O sea, yo sí creo que le están chupando la energía a Nodal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que aprenda de grupo firme. Oye, estos grupos firmes, ¿qué onda, eh? Llenaron aquí. No, muchos miren, ojalá y los amigos de firme, pues no. Se les suba la cabeza y bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!